Hola, mi nombre es Constanza Juárez, soy kinesióloga y vengo a contarte 5 cosas acerca de un recién nacido. El recién nacido de término nace con algo que se denomina flexión fisiológica, en que consiste su cabecita y sus extremidades se encuentran en flexión apuntando hacia su cuerpo. Pensemos que antes de nacer vivía flotando en este lípido amniótico, pero ahora ya debe vencer la fuerza de gravedad para empezar a realizar movimientos. La mejor forma de estimular a tu recién nacido es mucho amor, pensemos que hasta hace poquito ustedes eran solo uno, así que necesita muchos brazos y mucho cariño para sentirse contenido y seguro. La vista es un sentido que todavía no se encuentra del todo desarrollado. Te recomiendo que te pongas aproximadamente a 20 o 25 centímetros de su carita y que además uses juguetes o láminas en blanco y negro o con colores de contraste para empezar a estimular este sentido. Puedes desde ya empezar a ponerlo boca abajo, idealmente sobre tu pecho, contacto piel con piel. Puedes hacer un cariño desde la zona cervical hasta el sacro repetidas veces, desde el cuequito hacia la cola hacia abajo. Esto no es solo importante para su desarrollo motor y el control cefálico, sino que también es importante para que tu bebé sea capaz de levantar su cabecita y girarla en caso de un giro accidental, para despejar así su vía aérea. Muy importante también entonces hablar de la prevención. Sabemos que los bebés tienen una cabecita que todavía no se encuentra oxificada, es más bien blandita todavía. Entonces ejercer mucha presión sobre una zona puede generar una deformidad craneal. Para prevenir esto te recomiendo cambiar el lado de apoyo cuando tu bebé duerma, fijarse que no sea siempre mirando hacia el mismo lado. Un truco fácil es cambiar la cabecera de la cuna. También un aliado muy importante es el porteo. Asegúrate de tener un porta de bebé ergonómico y adecuado. Otra cosa que te recomiendo para prevenir puede ser el cojín mimos. Ayuda a disipar la carga haciendo que la zona de presión no sea siempre la misma. Gracias, espero te haya gustado este video. Chau. 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 ¡Gracias!